¡Va! ¡Aquí es! ¡Escúchame! ¡El mundo de yo y yo! ¡Es que Dios! ¡Las de bajo el mar! ¡Es mejor que todo lo que tiene en la cima! Tú piensas que en otros lados las algas van de beso y sueñas con ir a grima gran equilibración ¿No crees que tu propio punto no tiene comparación? ¿Qué puede haber? Que cauce la emoción ¡Las de bajo el mar! ¡Las de bajo el mar! ¡Las de bajo el mar! ¡Viven feleras! ¡Siento así, mira! ¡Eres feliz! ¡Ellos trataban sin parar! ¡Equí va a bolsos para balear! ¡Mientras todos os pusieron ¡Las de bajo el mar! 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 Aquí tienen libertad, los tres de sal y están tristes, las casas son de gritar. Habitará que yo pues es, muy larga no suele ser, si al dueño le apretosé, a mí me van a comer. Oh no, hago el mar, hago el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en la bandera. Si vos te quieres arriesgar, y los dos me vas a quitar, este cura se me queda llevado del mar, bajo el mar. Hay que venir y nos sentimos a la pura, una planta gracia va a tocar, el estudio va a acompañar, justo me suena que está lo más llevado del mar. Ya fue la nata, no va a quedar, 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 no va a quedar. Un guetador que solo le está confón, se volaba a mi maquilleta, un chaco, bailando, pero ganando, y en pesqueño soplando el talín a mí soplará. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!